Somos Bupec, crece con nosotros. Hola, muy buenas tardes comunidad Bupec. Pues esta tarde tenemos a la gran presencia del doctor Pablo César Meléndez, gerente general Bupec, y del doctor Juan Manuel López O'Glesby. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Berendita? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes a todos que están ahí en casa o trabajando, viéndonos, donde estén. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por seguir estas transmisiones. Y pues hoy tengo el honor, la verdad el honor y el orgullo de presentar a una persona que para mí es un maestro de la vida, porque así lo puedo considerar. Es un gran personaje con una experiencia increíble en todo ámbito, en todo aspecto. Sabe lo que ustedes no tienen, imaginan. Digo, ya ahorita Berendita lo va a presentar con los méritos correspondientes. ¿Qué es lo que hace? ¿Quién es este gran personaje? Pero para mí es un gran ser humano, es un gran amigo, es un gran maestro con el que yo tuve la oportunidad de cambiar paradigmas. Y algo que él me enseñó y me acuñó mucho en el corazón fue el seguir aprendiendo, el seguir investigando, el seguir creciendo. Con él pude, durante la maestría que yo tuve la oportunidad de cursar con él, aprender mucho. Resolver dudas del mundo de la ciencia, cultivarme, aprender en este arte del emprendedurismo y mucho más. La verdad es que es un personaje que si alguna vez tiene la oportunidad de convivir con él, de platicar con él, siempre se van a llevar una gran experiencia, siempre se van a llegar un gran aprendizaje y otra forma de ver la vida. Es lo bonito. Entonces, sin más, porque sé que él está actualmente en Estados Unidos trabajando en una universidad muy importante y su tiempo es clave. Pero le damos muchas gracias que esté dando este tiempo para nuestra comunidad, para todos aquellos que quieran participar en nuestro nuevo congreso de la red DIOT. Y pues nada, vuelvo a insistir, es un honor tenerlo acá presente en esta que sin duda siempre va a ser su familia, mi estimado doctor. Muchas gracias y pues Brandita, ahora sí, por favor. Pues como les decía... Las fundaciones y académicas, IEA y RedBiOT, como ya lo mencionó el doctor, que ahorita también de hecho tenemos en puerta este octavo congreso de la RedBiOT, ha dirigido a 33 alumnos, yo creo que hasta más, en maestrías y doctorados en diversas disciplinas. Además de sus experiencias académicas, ha trabajado en la industria automotriz, generación eléctrica y petroquímica, con experiencia en proyectos individuales y responsabilidades en ingeniería industrial, de procesos, tubería, mecánica y civil. Además, ingeniería forense, diagnóstico y solución de problemas INSU, arranque de plantas y paradas programadas de planta. Y bueno, como decía el doctor, ahorita es decano de la Escuela Manufactura Avanzada e Ingenierías y Tecnología Aplicada. Pues, doctor, le damos la bienvenida. Le agradecemos muchísimo su tiempo. Un verdadero placer y un gusto estar aquí. No saben, el honor y el orgullo que me da el bien, todo el trabajo que hacen. El único ligado que tenemos los maestros y es nuestros estudiantes y lo que ellos hacen con su tiempo. Y ver lo que Pablo ha construido con todos ustedes aquí en Bupec, pues en realidad es uno de esos orgullos que pocos profesores les tocan ver en vida. Y a mí me ha tocado verlo desde su nacimiento hasta crecer a lo que es ahorita. Y la verdad, un tremendísimo gozo, placer, orgullo. Es de las mejores cosas que puede estar haciendo el profesor, que venir y pasarla en los frutos de esos esfuerzos con ustedes un ratito. Muchas gracias por las palabras, doctor. Pues, doctor, vamos a dar un pequeño minuto en lo que se siguen conectando más personas. Y pues los invitamos a hacer más preguntas acerca de este interesante tema. Ahora regresamos, doctor, y pues vamos a darle inicio a esta interesantísima entrevista que la verdad yo estoy ansioso de escuchar. Vamos a ver, señorita. Somos Bupec. Crece con nosotros. 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 Somos Bupec, crece con nosotros. Somos Bupec, crece con nosotros. Somos Bupec, crece con nosotros. En esta transmisión en vivo, pueden compartirlo también para que más compañeros suyos pues enteren de este gran tema y pues no sé, que poquito a poquito todas las personas se lleven mucho conocimiento del doctor Juan Manuel Oglesi. Así que bueno, ¿está listo? ¿Podemos empezar? Adelante, por favor. Ok, la primera pregunta que la verdad nos lo hicieron bastante muchas personas a través de Instagram. La primera es, ¿cuántos tipos de investigación existen? Su sonrisa, yo creo que esa pregunta, no sé, se la han hecho bastante, ¿verdad? Así es. Mi respuesta es una totalmente no popular en México, donde en tantas instituciones han puesto en un pedestal irrevocable del único Dios y Santo de la investigación Hernández Fernández Sampieri. Con una taxonomía excesivamente rigurosa y estricta y estandarizada de lo que significa la investigación. Comienzas a hablar de investigación en una institución y especialmente en España, Latinoamérica, México, y vas a comenzar a hablar todas las palabras claves, si es ambispectiva, si es esto, si es prospectiva, con bla, 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 bla. Si quieres clasificar tu investigación de esa manera, ve y lee ese tratado y encuentra dónde cabes. No estoy diciendo que es un mal libro, al contrario, es un libro muy bueno, es un libro que profundiza sobre muchos temas, pero muchas veces ese es el problema, que estamos comenzando con el final, que es tratar de clasificar exactamente cómo cabe mi investigación dentro de algunos de estos esquemas, cuando en realidad debemos de comenzar con unas preguntas más fundamentales y hay una primera clasificación que tienes que hacerte en temas de la investigación y eso requiere leer, estudiar, buscar qué existe, profundizar en lo que hay allá en el mundo y decidir una de dos cosas. ¿Existen datos previos, información, teorías o teoremas sobre esta pregunta que tengo, esta duda que tengo, esta cosa que estoy tratando de entender a través de la investigación? ¿Existe información a priori que me permita hacer una predicción inteligente, comprobable, que pueda yo aplicarle algún tipo de rigor a la pregunta y pueda yo comparar mi respuesta con lo que se predice? ¿Existe? Ese es un tipo de investigación. Y si no existen, es otro. Entonces, yo soy la primera persona que va a plantear datos sobre la cual otros en el futuro o yo mismo van a poder hacer predicciones para futuras investigaciones. Entonces, ahí no puedo comenzar con una hipótesis. Porque, ¿qué estoy prediciendo? ¿Qué es un buen número? ¿Qué es algo legítimamente? ¿Cuál es un umbral de legitimidad para esa pregunta? Si nadie la ha hecho, si no existen los datos, ¿por qué digo que un cambio de 5% no es legítimo y un cambio de 15% sí? Estoy inventando un número. No existe algo contra lo cual pueda yo comparar. Entonces, yo estoy comenzando no con una hipótesis, sino con una pregunta de investigación, porque voy a ser la primera persona que está planteando nueva información sobre este tema y en el futuro y futuras preguntas podrán hacer hipótesis a base de lo que existe y predecir, ¿no? Y poder hacer esas preguntas testeables. Por el otro lado, si ya existen datos, si existe información, si existen modelos, si existen teoremas, entonces me puedo basar en ellos, puedo hacer una predicción, que es mi hipótesis, puedo diseñar un experimento para comprobar la hipótesis y entonces comparo si mi idea tuvo algún tipo de resultado interesante. Y la razón que no me gusta comenzar con las otras clasificaciones es que hay una disciplina entera llamada diseño de experimentos que se basa ampliamente en las estadísticas y el tipo de datos que uno va a estar recogiendo. Hay algo que se llama árboles de decisión y es, se pueden ver los arbolitos como cuando uno está viendo las, los cuartos de finales, octavos de finales y demás, como vas llegando a una sola pos al final. Pues bueno, estos árboles de decisión te llevan al tipo de estadísticas que quizá voy a necesitar saber. Te hace preguntas sobre qué información puedo obtener. Voy a estar obteniendo información categórica o información numérica. No, pues categórica. Ok, nos vamos a esta, a este lado del árbol de decisión. De tus categorías. Tienes dos o más, tres o más, cinco o más. Qué tipo de categorías tienes? Te vas a otro árbol de decisión. Mis categorías tienen algún orden? No, pues te vas a otro nivel de decisión. Y así y así y así y así y así hasta que llegas a una serie de estadísticas que te pueden ayudar a contestar esta pregunta que estás buscando hacer. Y esto es un proceso iterativo. A lo mejor cuando inicias ese viaje de la investigación piensas que solo tienes datos categóricos, que solo son aleatorios, que no tienen un orden preferido, pero en lo que iteraste dos o tres veces te vas dando cuenta que hay un orden natural dentro de esta eiteras eiteras. Y entonces terminas con una modelo estadístico para tus comprobaciones y luego regresas a ver cómo vas a llamar entonces este proceso, no? Ya, ya me puedo ir al modelo Hernández Fernández Sampieri y decir, ah, bueno, pues este fue un prospectivo con datos aleatorios, con esto y demás. Pero eso es tratar de contestar primero. Ponerte en una casillita de antemano sin haber hecho ese caminito de la investigación. Estamos comenzando al revés. Entonces comencemos con decidir. Si. Si estoy generando datos nuevos o voy a hacer predicciones. Decido qué datos puedo obtener y cómo voy a poder hacer las comprobaciones y entonces busquemos si al profesor o a la persona que está leyendo mi tesis le interesa muchísimo saber bajo cuál de las categorías. San. Pues ya, ahí ya le puedes poner su casilla, pero tipos de investigación. Quieres comenzar con dos y de ahí te vas a todo lo demás que pueda existir en este mundo. Perfecto. Oiga, doctor, y bueno, leyendo a las personas que nos estaban realizando las preguntas y yo creo que en su momento, pues yo creo que todos nos enfrentamos a algo parecido. A lo mejor tratas de seleccionar un tema, lo vas delimitando, pero a veces entre más investigas, más vas cambiando tu investigación inicial. Entonces las personas tienen mucho miedo que en todo ese camino después termine cambiando todo y aparte qué tipo de investigación pues se empezó a hacer. Usted qué recomendación nos daría en ese aspecto? Porque de verdad vas cambiando de tema y caray, o sea, cambia todo, todo, todo. Ya te estás yendo por el camino derecho cuando tu inicial era el izquierdo. Usted qué hace en esos casos? Qué nos puede compartir a través de su experiencia? Número uno es no temerle al cambio, porque ese es el punto de la ciencia. El punto de la ciencia y el punto real de vivir en un universo donde estamos investigando. Investigando quiere decir nadie más ha pisado estos caminos antes. Es la primera vez que recorremos esta vereda. Nos vamos a equivocar, nos vamos a perder, vamos a dar vueltas equivocadas. Vamos a terminar en un callejón sin salida. Y no es que hicimos mal nuestro trabajo y no es que somos malos científicos y no es que somos malos alumnos, sino nadie ha caminado este camino antes. Si estoy haciendo investigación nueva. Entonces el temor al cambio es algo que viene naturalmente. De un temor al fracaso. Es que si no hago esto, no voy a acabar en tiempo, no vamos a tener esto, no vamos a publicar a la misma vez. Cuando la ciencia. Es fracasar inteligentemente. La ciencia es fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, que no te convierte en un fracasado, sino que cada fracaso te enseña algo más. Cada fracaso te ilumina más el no y el sí. Cada fracaso te abre más ese panorama y quita un poco la penumbra de todo lo que te rodea y aprendes cómo ir encontrando la verdad dentro de toda esa maraña de lo desconocido. Ahora hay un límite donde uno puede pasarse toda la vida cambiando y cambiando y cambiando y cambiando y cambiando y nunca llegar a nada. La cosa que me gusta decirles a los alumnos es llevo años, ya más de una década, escuchando propuestas de tesis. Y nadie, nadie ha comenzado con una propuesta que no es excesivamente optimista. Esa es la naturaleza de esto. La idea que traes a la investigación es como encontrar esa estrella del norte. Es ese punto fijo en el horizonte que te guía. Es la meta última a la que no voy a llegar. Entonces el arte de hacer buena investigación no es decir cómo llego ahí y si no llego ahí, fracasé. El punto es esa es mi estrella del norte. Esa es mi luz que me guía. Ese es el norte verdadero y no importa por dónde me desvíe. Yo siempre puedo corregir mi camino para regresar hacia ese punto. Ahora lo interesante es cuáles son los primeros uno, dos, tres pasos lógicos que voy a tomar para ir en esa dirección. Esa es la investigación. La investigación es tengo que llegar hasta allá. Hasta allá es decir, me tengo que echar un maratón de aquí. A la costa este de Nueva York. No te puedo decir todos los pasos que voy a tomar, dónde voy a parar todas las noches, qué son las cosas que voy a hacer. Pero te puedo decir lo que voy a hacer en los siguientes 20 minutos. Entonces la investigación y el arte de la investigación, es decir, ante esa montaña imposible de llegar mañana, cuáles son esos primeros pasos lógicos que voy a tomar hoy. Y aunque esos pasos no me lleven al final que yo quería, tampoco es necesario cambiarlos para siempre, porque cometo un error y ese no me lleva a donde yo quería. Eso es un aprendizaje. Corrijo, llego más a donde yo quería en el segundo paso. Que bueno, sobrecorrijo y me comienzo a alejar más. Está bien, porque estamos aprendiendo los límites de la realidad y puedo yo escribir una tesis acerca de esos límites. Entonces no es corregir y corregir para siempre, para llegar a esa meta última. Es entender cómo estos pasos que he tomado me adelantaron hacia esa meta. Qué cosas no funcionaron y ser claro en mi comunicación. Esto te lleva más hacia la meta. Esto no. Esto aprendimos. Esto evitemos. Y de ahí también sale una buena tesis. A veces el estrés sobre esto. También llegamos a ser más los profesores que necesito que de lo tuyo salgan tres articulitos. Porque necesito que eso se publique. Porque necesitamos quedarnos aquí en el Sistemita Nacional de Investigadores. Y si no, no hay money money chas chas para hacer las cosas aquí en el laboratorio. No es lo mismo que decir buena investigación. Es cierto, efectivamente. Sí, tiene toda la razón del mundo. Y por ejemplo, bueno, el comentario creo que va enlazado a la siguiente pregunta. Muchos chicos que, bueno, están iniciando o van a realizar su primera investigación, pues bueno, tienen este temor al cambio. Pero bajo su experiencia, o sea, no importa si son primerizos, si es su segundo o tercer artículo, o si a lo mejor ya están más experimentados. Siempre se refleja este miedo, ¿no? Así es. Ahí está, chicos. No le teman. Ese miedo del fracaso de que tomé una mala ruta, no elegí bien. Hay un cómic fantástico que lleva 20 años, el cuate de dibujar cómics. Él estudió su doctorado en Stanford, Jorge Cham. Y ahí como estudiante comenzó a dibujar un cómic de lo que es estudiar un doctorado. Y le fue tan bien que aunque sigue siendo un científico, no sé si es ingeniería, astrofísica, una de esas dos, siguió siendo este artista porque se relaciona mucho la gente con eso. Y en el de esta semana o la semana pasada, entra el líder del laboratorio y tiene a todos los muchachos de investigación reunidos y como película de suspenso dice, me he enterado que aquí adentro hay un impostor. Y todos los alumnos se tapan la cara y dicen, soy yo, soy el impostor, soy un fraude, no sirvo. Toda persona trae síndrome de impostor en todo lo que hacemos y en la ciencia no estamos libres de eso. Pero mucho del temor viene de ese temor de fracasar, de que si por alguna razón no me sale bien esta idea. No, pues seré mal científico. Eso es totalmente lo opuesto a la realidad. De nuevo, estamos pisando por donde pies humanos nunca han pasado. Y qué fantasía de lo que es la ciencia tienes tú para pensar que de antemano sabré yo, por mi erudismo y sabiduría, que tres pasitos para allá, cuatro a la izquierda y cinco a la derecha, fin. Tres semanas, ocho reportes, cuarenta y cinco tablas resuelto. Persona que no llegue a eso es un fraude. La persona que te habla así es un fraude. La ciencia es fracasar inteligentemente. Para mi tesis de doctorado fueron tres años y medio de fracasos diarios. 100% de los experimentos que hicimos por tres años y medio fracasaron. Cada uno fracasó ligeramente diferente que el anterior y en cada uno aprendimos las cosas que nos estaban causando ruido, problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después de tres años y medio habíamos entendido tanto el horizonte de lo que no funcionaba que pudimos decir con certeza aquí es donde tenemos que extraer el oro de todo este barro. Aquí está escondido el oro y en mes y medio logramos entonces ya después de que encontramos ese oro en el centro acabar toda la investigación de cuatro años y avanzar con algo que no se había hecho o publicado antes. Pero si te das por vencido, si crees que después de dos años de fracasar todos los días no sirvo para científico, no avanzas. Y bueno, antes que nada le mandamos saludos a Daniel Cuautle que está siguiendo la transmisión. Recuerden que si tienen sus dudas los pueden poner en el apartado de la transmisión y con gusto el doctor Juan Manuel Oglesby les ayudará con la respuesta. Pero bueno, otro factor aparte del miedo al fracaso, ¿por qué considera que se ha perdido el interés en la investigación, principalmente a lo mejor en los jóvenes? Ese suspiro me encanta. Somos nosotros. Somos nosotros. Y no lo digo a manera de echar despectivas a tanto excelente investigador que tenemos, sino a los sistemas que construimos a nuestros alrededores. Tenemos, por ejemplo, en México, el sistema enfermo, enfermizo, moribundo, paralizante del supuesto Sistema Nacional de Investigadores. Que mira, que en papel, fantástica idea. Si me lo lees y si me planteas cómo está marcada la ley, el proyecto, la propuesta, la razón de ser, los reglamentos, los requisitos. Pues la verdad es una manera de impulsar el fomentar que se apoye más la ciencia en México y se evite más fuga de cerebros, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, es un sistema como todos los demás, que es susceptible a nuestras malas actitudes, maneras de trabajar y nuestros malos hábitos. Y se vuelve una manera de controlar accesos a grupos, a grupos de la élite, de lo que uno quiera llamarles. Pero es un club de todo. Si eres amigo de los cuates, es más fácil entender cómo puedes estar, entrar, permanecer en los sistemas. Si no eres tan amigo de los cuates, pues Dios te bendiga y a ver, a ver si él te ayuda a entrar. Y limita mucho la manera en la que el profesor, la profesora se pueden relacionar con sus estudiantes. La meta o la idea de tener estudiantes en un laboratorio debe de ser tanto para avanzar la investigación y la ciencia de punta, que supuestamente esta persona que dirige el espacio está capacitada para estar haciendo esa investigación de siguiente generación, pero también para preparar a nuevos pensadores, para preparar a nuevas personas que van a estar buscando cómo hacer estas preguntas por su cuenta, cómo ese proyecto en el que están les desata nuevas ideas y nuevas preguntas y nuevas maneras de ser. Y sin embargo, por los requisitos impuestos, por los procesos interminables, porque es interminable, tú entras al Sistema Nacional de Investigadores, nunca vas a dejar de trabajar para el Sistema Nacional de Investigadores, porque te van a estar haciendo evaluaciones cada tres años el resto de tu carrera. Y una investigación toma varios años en acabar y una buena revista de ciencias se puede tardar seis meses, un año en publicar tu trabajo. Si no estás haciendo diez veces más de lo que necesitas, no vas a tener suficientes cosas para entregar en dos años o tres años para demostrar que sigues haciendo bien. Y entonces cuando tengo al estudiante, la estudiante enfrente de mí, mi meta deja de ser cómo voy a formar a este ser humano. Cómo voy a tomar a esta persona y la voy a convertir en alguien mejor que yo. Y más bien son obreros baratos, gratis, que están aquí por la beca o porque necesitan avanzar y los voy a usar de chalanes para sacar la chamba rápido. Una, dos, que vivimos ahogados en jerarquías. Díganme el doctor. En, en, en mi laboratorio, pues deben de saber que soy el salsa, el más chipocludo, el, el que en realidad es el, el, el mandamás, el, el capo de tuti capo de la ciencia. Y ustedes están aquí para llevar a cabo mis órdenes, porque soy la persona que manda. Yo lo que debo de estar haciendo en un laboratorio es preparando a pares y colegas. Persona que salga ya con el título debe de estar lista para unirse a mi mundo de la ciencia e investigación. Hacer parte de fomentar una cultura que está avanzando esto y no simplemente a siempre verse a sí misma como. Claro que sí, patro. No, lo, lo que usted diga. Entonces, somos nosotros porque cuando me llega un alumno, ese alumno tiene que comprobarme que vale la pena mi tiempo. Tiene que comprobarme que vale la pena un lugar entre mis estrellas eruditas. Tiene que comprobarme que es digna de, 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 de que yo desperdice algo de mi valioso conocimiento sobre su persona. Y no es así. No es así. Lo que tenemos que hacer es enamorarles con lo bello que es esto de explorar el futuro, con entender y abrazar que en el trabajo de la investigación está nuestra liberación, que ahí está la prosperidad, que ahí está la prosperidad, que ahí está la transformación de nuestro país, que ahí nace una esperanza del futuro que no termina con nosotros. Y si no salen de mi laboratorio ansiosos por hacer ese cambio en el mundo, el fracasado soy yo. Y si salen de mi laboratorio así, entonces los que van a tener las ansias de traer a más a él, de involucrar a más personas en él, van a ser ustedes. Entonces, la culpa la traemos mayormente nosotros porque se nos ha olvidado la razón de enseñar y la razón de enseñar son ustedes, no yo. Yo debo de ser la plataforma, el suelo, el piso. De lo que va a ser la carrera futura de mis alumnos. Todo lo que yo llegue a hacer en la ciencia debe de ser lo menos que pueden llegar a ser ellos porque de mí comenzaron. Y bueno es para el futuro del mundo que yo sea el polvo del olvido. De lo que mis mis chavos vayan a hacer. Porque eso quiere decir que progresamos. Y tengo que dejar atrás ese ego de que siempre recuerden mi nombre. Porque fui lo máximo en la ciencia que jamás tuvieron. Claro. Es. Es. Tiene toda la razón del mundo doctor. Sabias palabras, ¿no, Bren? Sí, efectivamente. Y bueno, eso pues la verdad. La siguiente pregunta que tenemos pues creo que la resuelve completamente con lo que acaba de mencionar. La pregunta era, ¿considera importante alentar a los jóvenes en el mundo de la investigación? Y pues creo que su respuesta queda mucho más que clara. No, se está leyendo telepáticamente el doctor. Estamos conectados. Así es. Otra pregunta tenemos, Bren. ¿Y desde qué edad considera usted que sea propicio el realmente empezar a enamorar a las personas, a entrar a este mundo de la investigación? Desde siempre debemos de tener esa mentalidad y debemos de tener ese deseo. De hecho, nacemos así y alguien nos tiene que ahuyentar el deseo de la exploración. Y tristemente eso lo hacemos. Les pongo el ejemplo de. El bebé está aprendiendo a caminar. Fracasa, cae, se lastima, llora y se vuelve a parar. Y fracasa, cae, se lastima, se levanta y vuelve a intentar. Y se vuelve a caer y vuelve a llorar y se vuelve a caer y vuelve a llorar. Y ya cuando piensa que ya pudo agarrar, pum, se tropieza y otra vez. Es una serie continua de fracasos que llevan a dolor, llevan a lágrimas, llevan a pena y por su naturaleza continúan y continúan y continúan y continúan. Si esos bebés tuvieran el miedo al fracaso, jamás aprenderíamos a caminar. La tercera vez que nos caemos. Ahora imagínense ser ese tipo de padre o madre. Ese bebito, el momento que se cae, te pases 10 minutos gritándole. ¿Por qué eres un inútil? ¿Por qué eres un fracasado? Si te enfocaras más, caramba, deja de llorar. Píldora que no sirve para. ¿Cuándo va a avanzar esa criatura? Entonces, nacemos con ese deseo de explorar, de entender, de buscar, de entender los límites de nuestro entorno, de entender el porqué de las cosas, de saber. Y se meten lo primero que tienen a la boca y explorarlo, a probarlo, a sentirlo, a verlo, meter el dedo donde, donde encuentre yo a los, al año ya estaba yo metiendo mi, mi primer desarmador al enchufe, porque había yo visto cómo la gente hacía desarmadores y este también tiene una ranura, ¿no? Entonces, exploramos, exploramos, exploramos. Si mantuviéramos ese deseo que tenemos de recién nacidos el resto de nuestras vidas, no importa si estés en el laboratorio, en la ciencia, te vuelves una persona innovadora, te vuelves una persona que investiga y que busca para siempre, pero en algún momento se los matamos. Cuádrate, piensa, no hagas, ponte la camiseta, así se hacen las cosas y tu fracaso hasta pena me debe dar. Entonces, es chamba nuestra desde que tienes acceso a otro ser humano, es chamba nuestra mantener siempre esa chispa del gusto y el placer por el avanzado. ¿Nos escucha bien, doctor? Perfecto, ok, muchas gracias. Bueno, Mar Medi comenta, felicidades, doctor, palabras que quedan para la reflexión a quienes se dedican a la enseñanza. Así que, bueno, es importante este tipo de transmisiones porque de verdad, a lo mejor muchos no ven el valor, pero el internet y todas las redes sociales son una belleza porque todo lo que se está hablando aquí puede cruzar muchísimas fronteras, llegan a personas que a lo mejor no tenían ni siquiera planeado aprender algo sobre este tema, pero bueno, se llevan el comentario del doctor Juan Manuel Eglesby y la verdad es que, bueno, desde ahí empieza el cambio. Así que las personas que están siguiendo esta transmisión, sean vivo, después de la repetición, de verdad, muchas felicidades a ustedes porque están creando un cambio y están creando conciencia en el tema de la investigación. Así que, bueno, vamos a seguir con esta entrevista. Y la siguiente es, creo que esta es una pregunta muy personal. ¿Qué ejemplos de otros países podríamos tomar para incentivar la investigación en México? Eso lo pregunta Mariana Torres. Entonces, no sé, ¿cuál es su punto de vista? Una de las cosas que podemos ver en todo el mundo es qué porcentaje del presupuesto nacional se debe de gastar en la ciencia, tecnología e innovación y es muchísimo. En México nos va bien que lleguemos al 0.5% del PIB, cuando el país promedio en la OCDE gasta 2.4, 2.5% de su Producto Interno Bruto. Entonces, para que llegáramos a ser un país promedio, tendríamos que multiplicar por 5 nuestra inversión en ciencia, tecnología e innovación a nivel gobierno. Encima de eso, tendríamos que aumentar de una manera increíblemente grande la inversión de la iniciativa privada en la investigación. Una de las maneras en las que otros países hacen eso es ofrecer que eso vaya directamente en contra de tu base grabable de impuestos como empresa. Entonces, si tú eres empresa y vas a invertir en hacer investigación aquí en el país conmigo, vas a usar mi oficina de patentes, vas a usar mi oficina de marcas, de registrar marcas, de propiedad intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí en la fábrica del trabajo que estés haciendo salen mejores trabajos para mis ciudadanos. Absolutamente. Te descuento de tus impuestos, la inversión que estás haciendo en investigación. Y a una empresa, a una industria, eso es un doble valor agregado. Porque si yo estoy invirtiendo en investigación o innovación, eso va a mejorar mi posición en el mercado. Me va a dar opción a mejores productos, mejores procesos, mejores lo que tú quieras. Y si encima de eso es un descuento a los impuestos, bueno, nadie se queja de eso y se vuelve una estrategia de crecimiento mutuo. Te vas a muchos otros países y la inversión en ciencia es entre 50-50 gobierno e iniciativa privada hasta 30% gobierno, 70% iniciativa privada. Depende mucho del modelo. Ahora, en México, las cifras oficiales es que estamos en aproximadamente el 30% gobierno. Digo, 30% iniciativa privada, 70% gobierno. Depende de las bases. Podría ser hasta más del 90% gobierno y 10% iniciativa privada. No tenemos los procesos o los modelos de tributarios, no tenemos los marcos legales, no tenemos la facilidad para trabajar en eso. Encima de eso, las maneras en las que permitimos que nuestros profesorados sean parte de estos mundos de la innovación e invención es algo que apenas cambió y ojalá se aproveche más en México. Hasta hace unos años era ilegal que una persona docente también de su docencia sacara el provecho de estar en una empresa startup y poder invertir como fundador de eso que yo y mi alumno creamos juntos y adelante. Creo que recientemente la ley cambió, pero todavía tenemos una malísima actitud por alguna razón y más tristemente en escuelas públicas siguen con ideas de 1965 que dices iniciativa privada. Se vuelve casi, casi como luz alrededor de un vampiro, no sé, de anatema, prohibido, palabras porque la ciencia pura es para el servicio de la nación y no se mezcla con la suciedad desde la iniciativa privada. ¿Cómo crees que se sirve al pueblo con tu conocimiento? La gente come de tu artículo que publicaste, pero si esa empresa nacional se convierte en algo que transforma al mundo, absolutamente se puede avanzar. Lugares como Google, Facebook, varias empresas grandes nacen en una universidad. Los alumnos trabajan e interactúan con sus profesores y dicen, ¿saben qué? Pues prefiero invertirle más en la empresa y ya ni voy a acabar mi título. En Google, dos o tres de los profesores que ayudaron a Sergey y Larry, terminaron en su mesa directiva de Google ganando 50 millones de dólares en sueldo, que es un fantástico incentivo para animar a que tu gente más brillante invierta. Entonces, tenemos que quitar esta idea de que trabajar en algo que genere un producto, una innovación, algo que en realidad se convierta en algo comercial o vendible, por alguna razón es lo opuesto a ciencia. Cuando la ciencia debe ir mano en mano con generar la prosperidad de la nación y no solo ver cómo seguimos maquinando para las transnacionales. Tenemos el talento en México para que salgan otras grandes empresas, para que se hagan grandes avances, pero es infinitamente difícil sacar adelante una empresa, un proyecto, un trabajo. Tienes a todos en tu contra, tienes al SAT en tu contra, tienes a los corruptos en tu contra, tienes a los buenos en tu contra, pero por el celo de ti te van a echar tierra. Tienes a todos en tu contra para salir adelante cuando deberíamos de estar alabando y apoyando los casos de éxito que salen de nuestras instituciones. Hace unos años salió una, pues una de las fundadoras de nuestra red biop, la doctora Cristina Piña. ¿Cuántos años no tuvo que batallar para ser permitida tener una empresa a base de la ciencia que habían hecho en la UNAM? Estamos hablando de años. Cuando fue la primera empresa mexicana trabajando este tipo de materiales y productos y podría haber avanzado mucho más. Me tocó ir a el Día Mundial de la Patente en la Ciudad de México y nos trajeron una empresa mexicana fantástica que había hecho un montón de trabajo en investigación, inversiones. Su producto lo habían usado, ahora era recomendado por la Organización Mundial de la Salud para ser usado en limpieza durante el tema de la ébola, ébola, cuando era lo que más temía el mundo. Ya ahora parece sueño de antaño. Y aunque habían sido invitados para hablar de su proyecto y cómo había nacido en México y que esta gran empresa era mexicana, la dueña tuvo que decirnos durante ese evento la tristeza de que habían tenido que mover operaciones a Gran Bretaña porque ya el sistema legal, el sistema tributario, el sistema de todo lo que quisieras ponerle estaba ahorcando la empresa y simple y sencillamente no podían sacar adelante esto más si se hubiera quedado en México. Las patentes no se iban a proteger suficientemente bien, los procesos. Pues entonces, ¿cómo podemos hacer esto más atractivo? Tenemos que cambiar esta relación, tenemos que dejar de sernos payasos como investigadores y decir que yo no me ensucio con esas cosas y debemos de comenzar a ver cómo nuestra inversión en nuestra gente puede traer prosperidad a nuestra nación. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. Es que este tema está demasiado complicado, muy denso, pero si tiene toda la razón, por favor compartan esta transmisión para que llegue a más personas todo lo que estamos charlando. Bren, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es ¿qué avances científicos importantes se han tenido los últimos años gracias al campo de la investigación? Digo, creo que definitivamente hay demasiado, demasiado que hablar respecto. Lo que más me encanta del tema de la tecnología es que nunca acaba de sorprender. Esto que vimos del desarrollo de las vacunas no es algo que surgió en solo un año. Es trabajo que llevaba 10 años haciéndose, pero que cuando hizo falta, los recursos de todo el planeta juntos lograron acabar investigación que llevaba 10 años gestionándose y lograron acabarla en un tiempo récord, ¿no? Para traer un beneficio aquí. Se vio ahorita en la pandemia como fuimos de ninguna vacuna a 5 o 7 vacunas que se pueden dar en todo el mundo y que ahora nuestro mayor problema es o la ineficiencia en distribuciones o la renuencia del público en no quiero. Esto es un fraude, ¿no? Entonces, ya no es el tema de que la ciencia nos fracasó. Ya son otros temas los que nos fracasaron. Se vienen ahorita cambios gigantescos en el mundo de cómo la computación invade todo lo que tenemos. Una de las cosas que me encanta hacer, una de mis diversiones favoritas es hacer que dueños de empresas, directivos, altos mandos necesiten peptobismol y les dé agruras cuando yo acabe de hablar y que ya tengan miedo de lo que se viene en el futuro porque por alguna razón eso me llena de un gozo particular interno. Y una de las pláticas que tenemos son sobre estos aparatos. Esta es una de las cosas que me gusta marcar. Les pongo fotos de periódicos, de horarios, de cuando se veían todavía los teleguías y los cineguías, fotos de taxis, fotos de blockbuster, fotos de CDs, DVDs, muchas otras cosas. Y digo, hace solo 15 años cada una de estas cosas era una industria que dominaba el planeta en su ámbito. Eran instrumentos de inversión. Luego vino este aparatito y se les vino abajo el planeta. Cosas que llevaban hasta siglos de existir como instrumentos de industria, un periódico. La palabra impresa, cuántos siglos no llega dominando nuestra manera de transmitir información. ¿Cuándo es la última vez que compraron la palabra impresa que no fueran un medio digital? ¿No? Entonces esta disrupción tecnológica trajo abajo gigante tras gigante tras gigante. Netflix fue a blockbuster hace muchos años y les dijo tenemos esta idea, creemos que es una manera de que la gente pueda tener más acceso a sus tiendas y sus películas y más. Los ejecutivos de blockbuster les dio risa que estos escuincles se les ocurriera. Hay como gente que por por lárguense escuincles lárguense la última tienda de blockbuster ya cerró. Y ahora Netflix gasta más de mil millones de dólares solo en producir nuevas películas y contenido y blockbuster está en el polvo del olvido. Hay un investigador Lee creo que en el 2018 que marca que cuando una tecnología disruptiva llega a tu industria del 70 al 95% de todas las empresas desaparecerán. Es un ciclo continuo, continuo. Hoy en día todos están fascinados con esto de las criptomonedas y todo lo que esto te puede traer al futuro pero esas dependen de algo que quizá el próximo año quizá en 10 años no sabemos cuando la supremacía cuántica llegue dejará de ser algo que tiene un valor tan agregado y a qué me refiero con la supremacía cuántica cuando las computadoras cuánticas ya sean funcionalmente comprobable que tienen cierto nivel de operación que supera ya los niveles de operación típicos. La seguridad la seguridad bancaria la seguridad de un sitio web con el candadito verde del SSL la seguridad de tu de tu contraseña para entrar a tu cuenta y tener resguardado tu dinero la seguridad de las criptomonedas dependen de problemas matemáticos hipercomplejos que no son fáciles de resolver porque dependen de números primos y bla 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 pues para una computadora cuántica estas cosas llegan a dar risa ya cuando funcionen bien. El día que el primer país tenga acceso a un verdadero sistema de computación cuántica a escala los sistemas de ciberseguridad de todos los demás países dejan de importar. entonces el mundo está cambiando a una velocidad increíble increíble 2007 es cuando esto vino a deshacer miles de millones y miles y miles de millones de dólares de industria y crear trillones de dólares de potencial más que es lo que está a la vuelta y cuántas veces va a cambiar ustedes ya ni se acuerdan de una vida antes del celular pero esto es 2007 no es hace tantos años y yo así como de así es cierto es muy muy cierto nunca nos ponemos a pensar al respecto pero si tiene toda la razón y ahorita ya es una de las herramientas fundamentales para cualquier cosa calculadora notas este internet o sea aplicaciones de todo tienes tu vida completa en esto y si tal cual alguien lo pierde se lo roban o algo y ya media vida ya se llevaron pero bueno doctor la siguiente pregunta es muy interesante y si me gustaría escuchar mucho su experiencia en el área de la biomedicina que relevancia tiene ser investigador digo supongo que muchísima pero bajo su experiencia cuáles son como los puntos clave que nos compartiría el tema de la medicina y la investigación es no solo importante ser buen investigador y hacer buenas preguntas sino entender nuestra responsabilidad y la ética con la que hacemos nuestro trabajo porque al final de cuentas nuestros sujetos son seres vivos ya sea veterinaria ya sea medicina ya sea lo que estemos haciendo son seres vivos que están al otro lado de nuestra investigación el hacer bien nuestro trabajo en todas las áreas es indispensable o sea si hago mal mi trabajo de ingeniería civil el edificio se cae en algunos años pero si hago mal mi trabajo en el mundo de la medicina son impactos extremadamente personales profundos y que pueden dejar rasgos que son difíciles de ocultar son difíciles de borrar y son difíciles de sobrellevar ya para tratar de generar algo distinto un ejemplo siendo los experimentos sobre enfermedades transmisión sexual en Guatemala en los años 40 Estados Unidos hace trato con unas prisiones guatemaltecas contratan a sexoservidoras y les dicen a los prisioneros pues fin de semana de diversiones gratis adelante infectan a sin fin de prisioneros para poder trazar como diferentes tratamientos y procesos pueden hacerse efectivos contra ciertas enfermedades de transmisión sexual parecía a la gente que lo armaba excelente son prisioneros deben una deuda a la sociedad qué mejor manera de pagar tu deuda que hacer que muchas otras personas vivan mejor pero hoy en día se estudian esos casos para entender lo rápido que uno se puede volver ciego al costo humano de las decisiones que está tomando uno son decisiones monumentalmente grandes son decisiones que pueden cambiar la relación de toda una población a la medicina o a la ciencia o a la confianza en la ciencia cuando salen a la luz estas historias de los malos manejos malos tratos descuidos entonces no sólo es hacer nuestro trabajo bien sino hacer nuestro trabajo entendiendo bien la historia de los momentos en los que hemos aprendido de la ética en la investigación porque hemos hecho como seres humanos investigadores en medicina cosas realmente horribles y te las puedes justificar de la manera que quieras un ejemplo realmente espeluznante en la guerra te lastimas en la guerra hay heridas el edificio le cae una bomba explota pues con esa explosión van a venir pedazos de vidrio tierra ladrillo pintura barro lo que quieras y eso te puede entrar en las heridas e infectar como lidias con esas infecciones que haces con ellas como se presentan que son las cosas que más causan que estas heridas avancen o no y es muy importante para mantener a tus soldados sanos y seguros pues tengo aquí unos prisioneros voy a hacerles unas incisiones en sus cuerpos y les voy a meter vidrio tierra pastito pintura y voy a ver cuánto tiempo se tarda en infectar después de que les cierre yo la herida otra vez y después qué tratamientos les puedo dar y de esta manera con estos 10 prisioneros salvo 10 mil vidas que hoy en día se nos hace un cálculo simplemente inaceptable horripilante tortura hacia lo que estamos haciendo y sin embargo en algún momento alguien se lo justificó a sí mismo alguien tomó esa decisión de quitarle autonomía a otro ser humano simplemente por el cálculo de cinco personas sin autonomía pero cinco mil vidas salvadas y es uno de los ejemplos que siempre doy en el tema de la ética también incluye la ética de cómo avanzamos con nuestro uso de modelos animales hoy en día para mucha de la ciencia que se hace tristemente seguimos sin un mejor modelo de cómo va a reaccionar biológicamente algo que en un animal porque es toda la complejidad de la bioquímica de un cuerpo de cómo va a interactuar el hígado y el riñón y la sangre y el sistema inmune y todo lo que viene en toda esa cascada gigantesca e infinitamente compleja de bioquímica pero nuestra responsabilidad es continuamente encontrar las maneras de reducir esto hasta que ojalá se llegue al punto donde jamás sea necesario otro modelo animal si eres alguien que está generando ciencia que está desperdiciando vidas animales que está llevando a usar más vidas innecesariamente que estás desperdiciando los las vidas que se están sacrificando solo porque no diseñaste bien tu experimento no tuviste listas las cosas no supiste hacer la pregunta bien y entonces los datos que sacaste no te están contestando nada de lo que esperabas desperdiciaste todo ese sacrificio entonces parte de entender toda esta otra ética es que lo que estoy haciendo hoy tiene que atentar menos y menos y menos y menos cada vez en contra de toda vida ¿no? y por eso la importancia de ser una persona que internaliza el espíritu del verdadero la verdadera investigadora médica una persona que entiende la ciencia y el valor de una sola vida ¿no? y lo que esto en conjunto te debe de llevar a trabajar responsablemente ¿no? y a poder rendir cuentas y a poder ser transparente y a poder trabajar con otros para que también me critiquen y me mantengan honesto sobre mi trabajo porque importa porque es fácil perderme porque es fácil perder mi vista de la ética que necesito porque me falta nada más este cachito para acabar la investigación en la medicina tiene que traer para ser investigador o investigadora no puedes soltar este tema de la vida y el trabajo ok muchas gracias doctor aprovechen si tienen alguna duda recuerden que pueden escribir en el chat de esta transmisión porque bueno ya estamos en la recta final así que bueno aprovechemos que está el gran doctor para ayudarnos con nuestras dudas Beatriz Flores pregunta ¿cuál cree que perdón ¿cuál cree usted que sea el futuro del campo de investigación en México y en el mundo? no sé a lo mejor como alguna visión que tenga y algunas recomendaciones pues obviamente para que el futuro no se vea turbio ustedes están sentadas en frente de un logotipo que representa lo que pienso que es el tipo de futuro que veo para México AIBUPEC nace de un espíritu de emprender para hacer algo distinto para hacer algo diferente para dejar una huella y para crecer hacia hacia hacer algo que no estaba haciendo de esta manera otra persona el que ese lugar exista lleva por su cuenta no sólo todas las vidas que ha tocado que a estas a estas alturas ya son miles sobre miles sobre miles de alumnos de medicina de toda la república no dudo que de algunos otros países latinoamericanos sino hasta ustedes mismas y el equipo que está afiliado a BUPEC ya son personas que están viviendo otras experiencias trabajando están generando su propio modelo de cómo quieren tomar estos aprendizajes y aplicarlos a los proyectos que tengan en sus propias vidas ese es el futuro el futuro de México es un futuro de pequeños emprendedores que por la apertura de conocimiento porque ya podemos con un simple clic ver cómo están haciendo las cosas ahora en Japón o en Tokio o en Argentina en Beijing y no nos quedamos sólo con la la cucharadita de cosita que nos dieron ahí en el colegio porque era lo que era aprobado por no el secretario la secretaria de la SEP o lo que ahorita el CONACYT quiere ver de sus investigadores y son los nuevos lineamientos que pone para todas las instituciones o porque esto es lo que está atrayendo a más estudiantes que están dispuestos a pagar a una institución de paga te liberas de estos sesgos y comienzas a construir algo diferente vamos a ver muchos tipos de emprendimientos y vamos a ver a muchos de ellos fracasar es típico típico que 50 70% de todo emprendimiento ya no exista dentro de un año esa no es la bronca la bronca es cuando dejamos que esto nos detenga que fracase soy el niño que se cayó y comenzó a llorar que sea un fracasado es que nunca me vuelvo a parar y entonces ya lo estoy viendo más y me da más aliento una generación como la de ustedes ya no estamos tan dispuestos a dejarnos vernos chiquitos a dejarnos vernos odio la palabra patrón no no debe de existir en nuestro ámbito laboral una palabra tan ligada a los temas de las haciendas y las maneras tan horribles en las que hicimos nuestra labor pero es tan jerárquica esa palabra y la verdad que espero mucho que ustedes sean parte de la generación que elimine de nuestro lenguaje el tono formal ya pa' que carambas necesitamos el usted ustedes usted vosotros no que se entienda que le merezco yo respetos no por por su grandeza y su gran manera de ser el respeto nos los merecemos todos todos persona que está barriendo y limpiando ahí en mi oficina es tan importante para el éxito de este lugar como el director porque importamos una oficina cochina apestosa y con un baño terrible yo me salgo no necesito hacer trabajo con personas que viven así ¿no? pero un lugar limpio sano amable donde la gente a mi alrededor está sonriente y se siente que pertenece ese es un lugar con quien yo quiero hacer más chamba entonces por el amor de todos los cielos y todo lo bueno y todos los futuros dejen ustedes que sean la primera generación que deje atrás estas jerarquías estas maneras de pensar en clases estratos en decir no es que esta persona importa y esta importa menos por el lenguaje que estoy utilizando importa importa menos importa importa menos ya no hace falta emprendan crean sean parte de un nuevo futuro donde importan ustedes y todos ustedes y cada una de las personas con las que están importan ¿por qué? porque es la única versión de ustedes que jamás existirá esa persona que les tocó ver hoy esa persona que me tocó escucharme hoy por un ratito no va a ver otra versión de ellos jamás ni antes ni después y si eso no vale y si eso no tiene valor tampoco yo entonces cambien ustedes esa mentalidad denle el valor a todos y sean parte de esa cultura del emprender porque ese es el México del mañana que realmente quiero ver ese es el México innovador creativo transformador ese es el México verdaderamente transformado que es cuando nosotros ningún político ningún partido ninguna estructura ningún sistema ninguna escuela ninguna iglesia nosotros cuando nosotros internalizamos aceptamos y somos la persona transformada el México de mañana mañana es otro porque si mañana amanecemos con unas ganas de mañana actuar diferente mañana es otro totalmente cierto doctor ya me inspiró ya quiero iniciar son palabras muy muy sabias digo que toda la gente toda la comunidad se va a llevar y estamos muy 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 seguras que pues van a despertar con una mejor actitud del día mañana yo creo que sí o sea muchas personas ni incluso no desde mañana a mí esas palabras me están llegando es que de verdad hacer una investigación es ay muy complicado es muy como decirlo lleva muchas partes ¿no? de repente vas bien y de pronto un bache y de pronto una piedra y te vuelves a caer como dicen pero lo importante es retomar y verlo de esa forma porque muchas personas no sé dentro de su pesimismo negatividad es como de no pues todo lo que están haciendo no sirve pero qué padre de verdad pues tenerla aquí en primera con nosotros segundo que nos comparta su experiencia y tercera que diga palabras tan acertadas para motivar a las personas no nada más conocer el tema sino a lo mejor iniciar un proyecto muchas personas igual ya lo tienen arrumbado ahí y pues no sé escuchar personas como usted de verdad sí incentiva a echarle ganas y a seguir adelante con las investigaciones ahora déjenme déjenme decirles algo algo de lo que estoy cansado de escuchar es cuando vamos a regresar a la normalidad aprovechemos la disrupción mundial que ha generado esto para decir mañana nunca puede ser igual si algo que la pandemia nos ha enseñado es que muchas cosas son muy posibles que jamás hubiéramos pensado posibles cuando en México ustedes hubieran imaginado hace dos años llegar a un 50% de trabajo a distancia trabajo remoto no llegar a checar en la oficina porque si no no soy productivo si no el jefecito no me puede estar revisando que esté yo rompimos ese esquema no en todos lados en algunos lados la revisión digital se volvió mil veces peor y ay Dios mío pero rompimos el esquema de que solo somos productivos cuando estamos bien checaditos y aquí en la empresa bien vigiladitos pudimos ver que podemos ser independientes creativos autodeterminantes y podemos avanzar sin tronar toda la economía ¿no? y eso en todo el mundo en Estados Unidos hasta el 70% de los trabajos se volvieron remotos en este tiempo y no se vino abajo hubo una caída de las expectativas porque se cambiaron muchos modelos económicos pero ahorita los sueldos están subiendo la gente está ofreciendo 20, 30, 40% más dinero para regresar a trabajar por el amor de Dios te pago tu universidad te pago tus estudios te pago 20% más pero ven a trabajar y la gente está triste de que ay cuando vamos a regresar a lo normal yo al revés yo estoy contento en pensar espero que jamás regrese el antes porque habremos desperdiciado lo que se pagó en sangre dolor y lágrimas porque no es menospreciar lo que este tiempo ha traído para el mundo no es menospreciar la dificultad que esto ha sido pero es decir se pagó en llanto y lágrimas que desperdicio sería regresar a la misma porquería nada más porque es es el consuelo de lo conocido a volar ustedes ya vieron que se puede vivir y hacer diferente y nadie les va a poder quitar eso del alma y del corazón tómenlo y úsenlo para crear un México y un mundo que jamás se imaginó mire a lo mejor usted no lo escucha pero hay ovaciones y personas paradas aquí aplaudiendo muy buenas palabras excelentes la verdad es que a veces nos dejamos llevar tanto por el dolor la negatividad y bueno todo lo que se vivió desde el año pasado pero tiene toda la razón del mundo llegó algo para quedarse y es como nuestro nuevo comienzo o bueno el inicio de algo mejor entonces tiene toda la razón del mundo si es esta pequeña pausa digo a todo mundo nos pasó digo incluso hasta dentro de UPEC fue ese pequeño empujoncito para hacer cosas distintas para realmente dar ese paso que no nos atrevíamos exactamente no es lo difícil que ha sido yo digo que es honrar lo difícil que ha sido transformar quienes somos porque esa es la magnitud de lo que ha pasado esto no fue nada más un cachito y mañana regresamos a lo mismo y quien sabe en cinco años se nos olvida que lo pasamos el mundo tiene que vivir un antes y un después de esto la economía tiene que ser un antes y un después el trabajo un antes un después la vida en familia un antes un después tal como la segunda guerra mundial transformó el esquema y el mapa del mundo el balance y equilibrio de poderes el cómo funcionaba y fluían las economías abrió las puertas en Estados Unidos a que las mujeres pudieran entrar a la fuerza laboral porque no estaban los maridos los novios los hijos y se tuvieron que ir a las fábricas y adivinen qué nunca se pudo regresar ese genio a la botella de repente este mercado se abrió y las empresas comenzaron a darse cuenta y si duplico mi pool de candidatos resulta que puedo contratar a más gente ¿no? ese es el tipo de cambio que esto debe de ser para nosotros honremos y apreciemos el sacrificio el dolor el sufrimiento que el mundo ha pasado al hacer algo diferente con lo que resta de nuestras vidas y no tener la ansiedad de regresar a lo mismo de siempre solo porque era cómodo totalmente cierto de aquí afuera ya están con las pancartas de oh les no pero si es verdad por ejemplo Mar Medi comenta se debe comenzar primero por uno mismo y realizar los cambios necesarios y así se modificará el entorno totalmente cierto sus palabras nos han llegado al corazón entonces de verdad que es gusto escucharlo Brenda algún comentario alguna pregunta algo algo más pues bueno mencionaban algo acerca de pues lo mismo esta cuestión de el temor a pues fallar y en esta cuestión también de pandemia que pues muchos tenían sus proyectos tenían cosas por hacer y vino la pandemia y zaz pues que lo pausaron o se vino completamente todo esto abajo pues fue fue algo muy difícil algo muy duro fue algo muy difícil y razón para que muchas personas abandonaran su su pasión otros en casa inclusive pues no sé lo retomaron o iniciaron no sé ahí en casa pues muchas personas podrán comentar entonces yo creo que es muy buena oportunidad para iniciar algo importante y más en este rubro deciden que importa hoy porque algo que es cierto para todos nosotros todos el único día que tenemos es hoy ayer está escrito sellado y guardado y mañana es solo un sueño que día tienes el día que tienes es hoy y hoy estoy satisfecho con lo que hice con lo que dejé en la vida de los demás con como mis palabras alentaron es posible que esta sea la única vez que ustedes y los que estuvieron en su auditorio escuchen de mí mañana me pega un camión y fin de cuento valió la pena me siento satisfecho qué gran bendición es tener la gracia de despertarme mañana y tener la oportunidad otra vez de cumplir eso mismo y quién sabe cuántos mañanas lleguemos a tener pero hoy cuando hoy importa cuando hoy los demás importan cuando hoy dejas huella en los demás simplemente es bendición todos los hoy que llegues a tener totalmente doctor desde este día me declaro totalmente su fan ya somos dos ya somos dos y tres y cuatro la verdad es que el doctor Pablo pues nos ha hablado muchísimo de usted de su trabajo y no nada más este el doctor digo muchos de sus estudiantes siempre son comentarios positivos los que los rodean por ejemplo para los que están en casa en su trabajo o en cualquier otro lugar que estén siguiendo la transmisión realmente es la primera vez que interactuamos me parece que tú también bueno digamos que así hablando de un tema bendita se estuvo comunicando con el doctor pero este es la primera vez que charlamos y de verdad es que tiene una presencia demasiado fuerte me gusta porque tiene sus ideales muy claros y pues no deja los valores atrás no o sea tiene en cuenta totalmente lo que es la investigación pero también lo que es ser un buen ser humano y pues echarle ganas a la vida entonces de verdad yo lo quiero felicitar porque no sé a todas las personas que son profesionistas pues les doy las gracias porque gracias a sus aportes pues la sociedad está mucho mejor y bueno hay muchas cosas que descubrir pero en particular a usted porque aparte de ser un gran profesionista es un excelente ser humano así que de verdad me dio un gusto enorme pues poder platicar con usted de conocerlo digo Brenda igual no me dejará mentir pero esta charla ha sido como muy con mucha retroalimentación me deja como unas ideas ahí incrustadas en mi cerebro con ganas incluso de pues echarle ganas de repente pues todas las personas necesitamos escuchar este apapacho y es como de bueno échale ganas y que mejor que empezar pues con el tema de la investigación por ejemplo y pues no sé ganar como mucha positividad a través de estas transmisiones así que doctor de verdad es un gusto un placer escucharlo conocerlo y pues espero que esta no sea la última vez porque el tema es demasiado amplio pero bueno también no sé me gustaría que comparta sus redes sociales su correo electrónico lugares donde podamos charlar con usted tristemente ya no estoy tan activo en las redes porque los trabajos los trabajos y tanto así que sigue siendo vieja mi mi twitter doctor johnny upaep ya lleva un tiempo que no estoy ahí pero ahí en twitter podría estar y en el correo electrónico si se los voy a pasar para que lo puedan poner ahí en en el texto se me se me esfuma ahorita el tema pero lo podemos poner en este en la descripción del video con todo gusto para que pues puedan hablar con el doctor esto todavía no termina tranquilos juanmlopez.bme por biomedicalengineering arroba gmail.lo bueno ahorita va a estar con nosotros el gerente general de bupec el doctor Pablo César Meléndez Gámez para dar algunas palabras para pues no sé despedirlo darle alguna este algún cierre esta no sé importante transmisión él también tiene muchos aportes acerca del tema pero antes quiero invitarlos a que sigan nuestras redes sociales nosotros estamos en instagram estamos en facebook en youtube donde pueden encontrar contenido académico que estamos seguros les será de mucha ayuda contenido gratuito así que bueno los invitamos a que nos sigan y que conozcan todo el contenido que sigan obviamente también el trabajo del doctor Juan Manuel Oglesby que la verdad es muy importante y también los queremos invitar al congreso de la red que es el próximo octubre el precongreso es el 19 pero el congreso es 20 21 22 entonces van a ser cuatro días llenos de muchísima información mucha sabiduría la verdad es que bueno va a haber mucha retroalimentación así que bueno pues los invito para más informes pueden escribir en este chat nosotros les mandaremos toda la información vía inbox o también pueden enviar mensaje por whatsapp al número 22 12 48 10 84 así que bueno todavía no nos despedimos vamos a dar un minutito y regresamos con usted doctor somos bupec crece con nosotros somos bupec crece con nosotros somos bupec crece con nosotros mi estimado doctor qué tal cómo está me da mucho gusto escucharlo estoy ahí tras las balinas escuchando tan interesante plática me recuerda a cada día que estábamos ahí en el cubículo ahora sí que durante mi tiempo beca todas estas pláticas que logramos tener la doctora Diana donde quiera que esté ahora en una nueva aventura de maternidad y pues con usted siempre platicando de temas muy interesantes quiero que sepan que mucho de esta empresa tiene que ver por grandes consejos que recibí de este gran maestro sin duda me ayudó mucho a crecer a cambiar a ver el mundo desde otra perspectiva y pues sin duda lo que más agradezco del doctor es cómo me alimento estas granas de investigar cómo revivió esta llama de la duda en mí y pues es el día que el doctor no debe de arrepentirse porque no hay día que yo no estudie no hay día que no investigue no hay día que no esté aprendiendo algo nuevo no hay día que quiera aprender algo nuevo entonces pues bueno todavía hay preguntas por acá vamos a responderlas pero pues también me gustaría poderme antes de cuando ya se vaya a despedir poder platicar un poco de usted de esto que pues sin duda es un tema interesante la investigación que sabemos bien que sin ella no va a poder avanzar la sociedad Brenda pues doctor como últimos comentarios qué recomendación les haría a las personas que digo tenían su investigación y que por cuestiones de pandemia flojera miedo incluso pues la dejaron o sea que realmente publiquen publiquen su trabajo digo tanto tiempo les costó recuerden que cuando se quedaron un poco de la pregunta de qué tal si se cambia y qué tal si esto y el miedo a cambiar y Pablo bien ha escuchado esta litanía múltiples veces el tema es saber a dónde cortar y decir hasta aquí para este documento no es decir que hasta aquí para la investigación y ya no tengo que ver más este tema pero dónde marcas el hasta aquí es suficiente para lo que necesito para la tesis para el artículo para lo que quieras no y todo el trabajo que hiciste aporta y contribuye hacia algo no algo faltaba algo aprendiste hasta de lo que salió mal no hagan esto porque no funciona no sirve no ayuda no aporta no de hecho eso pasó les dije mis tres años y medio de fracasar en el doctorado lo que nos dimos cuenta al final de eso es que la metodología que se había aceptado como estandarización en nuestra institución solamente producía ruido no producía datos información producía ruido y eso no sirve no ese es aleatorio es estática es ver la la nieve en la tele no es nada ahora mi colega ya estaba harta de tanto tiempo de no avanzar y además estaba por dar a los y entonces decidió fin de esto mi tesis va a ser este método es una porquería y nadie debe usarlo jamás yo decidí que como yo todavía no tenía la presión de tener un hijo de estar a punto de estar a punto de tener que ir a enfocarme en eso pues le eché ganas todavía un par de meses más dije pues pues si ya por fin logro decidir y decir esto ya no sirve pues que que sirve no y todavía me di la oportunidad de pensar en soluciones adicionales y funcionó no logramos presentar algo que nadie había hecho de esa manera antes pero hubiera sido totalmente aceptable también terminar como la compañera saben que tres años y medio de inversión en esto les puede decir contundentemente que esta metodología es basura y no desperdicien su tiempo no desperdicien su investigación no desperdicien sus recursos en hacer esto y eso es algo que mucho de convertir la ciencia en métricas en cosas medibles ha evitado hacer es publicar resultados negativos pero de lo que tienes y lo que has hecho hay lecciones aprendidas siéntate con la persona que te está ayudando con tu ciencia tu investigación discutan hasta qué punto es factible echarle un poco de más trabajo o reenfocar lo que estoy explicando a base de lo que aprendí y acabar este documento que de nuevo es sólo el inicio de toda una vida de pensar como investigador o investigadora es un documento no es lo último que haces es lo primero entonces encuentra dónde ponerle su corte su final y dónde entregar la tesis y como último comentario qué perfil debería tener una persona un investigador este me encanta dos palabras aún no tienes que ser el tipo de persona que cuando se enfrenta a un nuevo reto algo desconocido algo que jamás he logrado algo que jamás he entendido algo que nadie me explicó algo que en la escuela nunca me enseñaron algo que nada me preparó para ver a esto cuando llegas a ese tipo de reto qué tipo de persona eres el no o el aún no cuando eres el tipo de persona que es aún no no te garantiza éxito pero te garantizo que si había manera de hacerlo con tus capacidades habilidades o recursos la vas a encontrar a veces no hay recursos a veces no hay capacidad tiempo espacio equipo a veces no es tu fortaleza y no es donde vas a poder pero vas a poder indagar buscar investigar y ver la realidad de esa situación pero si eres una persona que ante estos retos es el no no hay nada que puedo yo hacer para cambiar eso de científico de investigador de demás soy el segundo más bruto de mi generación de la licenciatura Dios bendiga al otro que era el de hasta abajo para que no me sienta como el peor pero de los que nos graduamos el segundo más bruto no me siento mal de que estuve en una escuela llena de genios pero el segundo más bruto solo cuatro sacamos doctorados no todos mi peor talento natural el peor por mucho son las matemáticas terminé sacando un doctorado en ingeniería y enseñé la clase de modelos matemáticos avanzados que Pablo bien recordará el gemido y lágrimas de ver un solo problema atacado en 80 diapositivas de ecuaciones diferenciales parciales en un mundo de diversiones pero es mi peor talento es la cosa que más dificultad me costó en la universidad no es un tema de si tengo el talento o tengo la habilidad o puedo o no puedo puedes hacer más de lo que te imaginas pero tu perfil debe de ser ese del aún no y cuando di una plática sobre este tema me puse a buscar mucho fotos en el internet y demás pero la que me llegó y la que siempre pensaré cuando pienso en este tema es una foto de una escalera muy grande que se va y se no ves la cima de las escaleras pero son escalonzotes muy grandes y de un lado sombra y del otro lado está la luz y al fondo de la escalera está un bebito de como dos años viendo el primer escalón y el escalón le llega hasta el pecho pero abajo de esa foto pongo las palabras a un no porque no es una imposibilidad no es un no es simplemente un aún no vamos a encontrar la manera de atacar esto a lo mejor al principio me estoy trepando y a ver y me caigo pero 10 años después puedo ser ese atleta olímpico que está usando esto para su entrenamiento medalla de oro o puedo ser este viejo profesor barbudo cascarrabias que simplemente toma las escaleras para decir pues caramba un poco más de ejercicio pero el tema es sé esa persona aún no porque es una manera de ser es una manera de vivir una filosofía de vida y no un perfil de necesito saber tanto de matemáticas y tanto de estadística y tanto de escritura en todo lo que hagas dale ese esfuerzo del aún no y date la oportunidad de enfrentarte a ese reto y encuentra lo que puedes hacer bien con tus talentos y oportunidades yo recuerdo un momento de un aún no que usted me enseñó cuando platicó de su abuelo cuando trabajaba en lo del reactor nuclear por allá de los 80 70 no recuerdo muy bien que precisamente las investigaciones que en ese momento pues no podían desarrollarse porque aún no había la tecnología pero que hoy sí que hoy todas esas investigaciones salieron a flote y con esto va un lado de que la investigación siempre es posible hoy en día más que nunca como bien lo comenta el doctor encontramos revelaciones de física de astronomía increíbles de cómo rompe el paradigma de lo que los físicos decían es que tiene que ser así y pues resulta que no que no era así entonces con esto los invito a que no tengan miedo efectivamente nunca tengan miedo porque todo lo que ustedes van a poder estar descubriendo encontrando puede ser el paradigma que quizá hoy no aún no pero en un momento puede ser el día del cambio entonces nunca teman de hecho la mayoría de los genios vivían con este miedo de que los fueran a matar sus colegas o envidias o celos y ese pensamiento de la UNO los llevó a ser esos grandes genios que dejaron grandes aportaciones a la ciencia entonces atreverse atreverse a intentarlo ¿por qué? porque ninguna investigación es mala Bueno pues nos quedamos definitivamente con estas sabias palabras con esa curiosidad que de niños que realmente para poder investigar para poder quedarnos con la curiosidad de cómo funcionan las cosas o de cómo serán y cómo poder dejar ese granito de arena en toda esta sociedad Pues doctor me ha dado de verdad un gusto un gusto enorme el poder haber estado acá participando con usted bueno yo lo estuve escuchando quería realmente yo darle la despedida puesto que insisto es una persona increíblemente sabia con usted se puede platicar de cualquier tema desde política desde tecnología economía etcétera ¿no? ha sido siempre una gran virtud el poder tenerlo como amigo como maestro y pues hoy tenerlo parte de este equipo y ojalá no sea la última vez que nos dé estas bellas palabras ni tampoco sea el último tema que podamos abarcar y platicar ojalá sea un inicio de muchos debates que seguramente hay muchas personas que le va a dar mucho gusto escuchar y así como a mí me impulsó a crear este proyecto que hoy en día es una realidad yo sé que cada cada mente que usted llegue a tocar cada corazón que usted llegue a cautivar va a empezar igual un nuevo emprendedor un nuevo soñador muchas gracias doctor y pues bendita por favor invítalos a este nuevo congreso que sin duda pues va a estar ahí participando el doctor de maneras varias formas y lo van a poder platicar con él aprovechen esta oportunidad y bendita pues igual les recordamos que tenemos en puerta el octavo congreso de la red que va a ser 19 precongreso 20 21 y 22 y bueno pues contáctenos a través de estas redes sociales de facebook de instagram y también nos pueden encontrar en whatsapp el 22 12 48 10 84 ahí les podemos dar toda la información de este interesante curso y mi estimado doctor algunas palabras con las que quiera despedirse hemos perdido tanto en estos dos años hemos tenido dolores hemos tenido llanto hemos tenido distancia hemos perdido a gente irreemplazable hemos perdido momentos que jamás nos regresarán y sin embargo cuando la gente me pregunta cómo uno puede seguir sonriendo o seguir pensando en un futuro con esperanza las cosas que veo en mis estudiantes son las cosas que me dan esa esperanza en un futuro Pablo mi orgullo en lo que has hecho del tiempo es indescriptible inigualable indeleble incontable e incalculable porque este trabajo que hacen ustedes como equipo es la cosa que me da un propósito diario de saber que las vidas que tocan los empleados que tengas los estudiantes que vengan y trabajen debajo de ti las personas que aprendan las personas que se unan al nuevo congreso o las personas que se inspiren a emprender de sus propias maneras son un fruto que ningún ser humano individual puede esperar merecerse verlo o desearlo y sin embargo me toca la dicha en vida de poder ver algunos de estos frutos aún así de ver héroes los nuevos héroes de la república mexicana que han salido de mis alumnos a toda la república a responder a esta necesidad que hemos tenido en estos últimos meses tan difíciles de ver a personas que están alumbrando un futuro con esperanza o que están sosteniendo la vida de tantas personas por su trabajo incansable eso es la esperanza que veo al otro lado de años días meses y situaciones tan difíciles y que regalo que regalo poder verlo se los agradezco tanto porque un orgullo así es difícil describirlo pero que belleza verlo que belleza seguirlo que belleza poder ver como esto también llega a impactar tu liderazgo en la empresa y como llevas a cabo el trabajo con tu gran equipo y que el gran equipo sea el reflejo del ambiente que les pones también y que piensen hacer algo en México distinto porque pueden y como pueden deben entonces muchas gracias muchas felicidades síganle porque me dan la esperanza muchas gracias a usted doctor por tan bellas palabras pues doctor sin duda definitivamente tiene toda la razón y pues supongo una de las vidas que ha tocado es la de Rubén Villazá un gusto es escuchar estas charlas y un honor ser hijo de académico o sea tocó la vida de nuestros nuestro público nuestras propias vidas y la verdad nos llevamos un gran 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 mensaje pues le agradecemos infinitamente por su tiempo por habernos compartido tan importante tema que digo a muchas personas es como le hablas automáticamente de investigación y ya se duermen pero usted nos está dando realmente un pues una perspectiva completamente distinta para poder pues emprender como aquí nuestro gerente lo hizo y poder empezar a hacer cosas distintas así así es y muchas gracias en realidad por el esfuerzo el trabajo y lo excelente que lo hacen ahí también BUPEC como un equipo completo desde su inicio ustedes han tenido un compromiso y un trabajo realmente recomendable entonces también tomen esto tomen estas oportunidades aprendan y en todo lo que hagan de sus vidas tomen esta oportunidad para multiplicar lo que vieron y aprendieron en las vidas de los demás muchas gracias doctor la verdad como siempre como siempre cautivando con las palabras de las personas y empoderando esa es la palabra siempre empoderando vuelvo a insistir de verdad espero que no sea la última vez que tengamos por acá la oportunidad de convivir y platicar siempre es un gusto un saludo a Rubén que pues es también uno de estos hermanos catedráticos con los que tuve la oportunidad de convivir en la maestría un gran personaje también un gran investigador entonces pues bueno doctor sin más agradecemos damos un abrazo le mando un abrazo fuerte desde Puebla hasta Estados Unidos que todo esté muy bien por allá todo mi equipo lo tiene muy cautivado muy agradecido le mando un fuerte abrazo y pues bendita algunas últimas palabras bueno doctor le agradecemos muchísimo su tiempo y pues también a ustedes por estarnos siguiendo en esta transmisión recuerden pues les vamos a dejar su correo del doctor en los comentarios por si gustan hacerle alguna pregunta y pues los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales a seguir nuestras transmisiones nuestro contenido gratuito en YouTube también en Instagram estamos como Bupec MX y pues definitivamente los esperamos para la siguiente gracias a todos también que tengan una excelente tarde y doctor muchas gracias nuevamente excelente noche cuídese mucho un abrazo y excelente noche a todos que tengan una bonita tarde somos Bupec crece con nosotros un abrazo